Volveremos a ser campeones, ya la vega la cadena Volveremos, volveremos, volveremos otra vez Volveremos a ser campeones, ya la vega la cadena Volveremos, volveremos, volveremos otra vez volveremos a ser campeones, cada vez ganar a partir, volveremos a volver, volveremos a ser campeones, cada vez ganar a partir, volveremos a ser campeones, cada vez ganar a partir, volveremos a ser campeones, cada vez ganar a partir, volveremos a ser campeones, cada vez ganar a partir, volveremos a ser campeones, cada vez ganar a partir, volveremos a ser campeones, ¡Suscríbete al canal!